Y no saben lo que hacen, ahora la fría llevan el chichi, le pida a los dos en la ciudad. Yo soy la turista, le fiebre al balón, yo vengo a Martito con su pentón. En el hay alegría, en la casa de llano, que le venga a gritar, cuando le venga a gritar, en su patito de colas, realzando calentado, y de chichas, y de chichas, las emociones que se sienten. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!